¡Ella es cubana, cubana! ¡Ella es cubana, cubana! ¡De los pocitos! Yo quiero que le regalen un aplauso a esta criatura que casi la vamos a hacer paquete, ¡pollón! ¡Un aplauso de cubatina! ¡Un aplauso de cuba! ¡Le regalen un aplauso! ¡Ella es cubana, cubana! ¡No, no, no! ¡Uuuh, iuuh, iuuh! ¡Ella es cubana, cubana! ¡Ella es cubana, cubana! Didi, te estás esperando. ¿Te estás esperando? Ay, parecita, si yo llego, es que ya más que tan tarde, yo tenía que haber traído aquella pista, porque eso nunca va a pasar de moda, para que la gente vea lo que eras, lo que eras y lo que querás, porque lo que pasa es mucho. Ho, 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 oh, ho, oh, 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 soñaba que cantaba y que el piano tocaba, oh, oh. Bueno por mejor no a la camina pero bueno... Los chicos dijeron que esta sala allá... Y dije no te aburres. Si no te aburres porque hay para comer y para llevar a su casa. Pero bueno... Yo salí aquí, pintando y después... Y algún día estuve ya... Y nunca... ¡Sácalo! 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 ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Haz de ahí! ¡No me lo de tu sacas! ¡Alec, te il paraígo de raíz! ¡Miren esto! ¡Ya! ¡Si yo no puedo tocar a raíz o no me pasó! ¡Va, qué aburrido! ¡Iiiii! ¡Iiiii! Si es un problema de color, lo que te gusta es el palo ancho, mira. Ahora mismo suena su gran abrazo. ¡Cinthia! 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 Escribe un abrazo. ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Arabos un pasillo! ¡Me ayudo esta! ¡Ven acá China! ¡No es tu bien! ¡Oh! ¡Papu! ¡Papu! ¡Nos espérate de ver! ¡No me ocurre! ¡No dime las cosas que me están siguiendo a ti! ¡Juera la sí, voto por una chierta! ¡Es que yo me da un poquito mal! ¡Papu! ¡Ja, ja, ja! Tiene que ser como Francisco o Peñalos, ¿no fue un año o fue un año? Peñalos, ¿eh? Peñalos, ¿eh? Que juega, ¿eh? Que juega, ¿eh? Que juega las bellas, que juega las bellas Ay, te iba a decir algo, pero como me dijiste que estas cosas lindas, tengo que ir a la gente por increíble Dice que yo soy la más bella entre las bellas, ¿con quién estaba comparando con Marilodi? ¡Bravo! ¡Bravo! No, Dios, no Hay muchas, las flotas de Jairía, mira lo que quieras de Jairía, uy, espera a ver Uy, lo que quieras de Jairía ¿Quién es esa? A ver, no se ha escuchado muy bien, hermano, yo soy la mejor de Jairía Eso fue teuropeña Pero bueno, vamos a trabajar Susana Jiménez ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! ¡Más bonita que nunca! ¡Meterosa! 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 Con un poseíto, con un poseíto, con un poseíto, compañero, tú tienes la prueba de bailar con él, de mérito. ¡Oye, pone la peluca! ¡Pone la peluca! ¡Oye, pone la peluca! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Guay, guay, guay! 光学校 y compañeras de los que puedan sobrevivir. ¡Muy bien! ¡Toma para el maldito! ¡Gracias! ¡Buena va callao! ¡Arre! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!